Muy buenos días, pueblo de Uruapan, Michoacán, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Este mensaje va dirigido también al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y bueno, a todas las autoridades de para que pongan atención en este caso, el día de hoy nos está solicitando el apoyo la familia de la señora Leticia Ramírez Chávez, quien en días pasados desapareció, fue levantada en la colonia Santa Bárbara. Ella trabajaba en una empresa anteriormente de la lechería Lala, estuvo trabajando en una empresa de sabritas, y últimamente su trabajo era en una empresa que se dedicaba a vender cigarros y café, y dulcería. Y bueno, pues me comentan que su trabajo, su forma de vivir era una forma de vivir honesta, se encuentran muy desesperados, muy desesperados su familia, el esposo de la señora, el señor Luis Roberto, y su hijo, Luis Roberto Morales. Estuvimos platicando, me comentan que, bueno, que no hay ningún indicio de que estuvieran alguna situación de actividades ilícitas, y que posiblemente esto se preste a una confusión, ya que la empresa para la que trabajaba, el carro que traía de la empresa, traía placas de Jalisco, y que posiblemente esto pueda ser una confusión. Por tal motivo pedimos a las personas que pudieran tener en su poder a la señora Leticia, que por favor indaguen bien, que por favor investiguen bien, de que realmente no tiene nada que ver con ninguna actividad ilícita, que no se vayan a equivocar, y que por favor puedan investigar bien para que ella pueda regresar a casa con bien, pueda regresar con su familia. Y eso es lo que les pediríamos a las personas que la pudieran tener en su poder. Y a los tres órdenes de gobierno, a la Fiscalía, al gobierno de Michoacán, a la Presidencia de la República, a las áreas de seguridad, pues pedirles también de favor que lo que esté al alcance de sus posibilidades, se puedan hacer los esfuerzos para que ella pueda regresar con bien. Ellos, como familia, es una familia común aquí de Uruapan, no se ve ninguna ostentación o algo fuera que los pudiera, que se pudiera entender como que andan en alguna actividad mala, alguna actividad de origen ilícito, y pues es una familia trabajadora, está preocupada, no tienen bienes, no son gente que ostenten alguna riqueza o que anden en alguna situación que los pueda comprometer. Entonces pedirles, pedirles a las personas que puedan tener el poder a la señora Leticia, que investiguen, que no vayan a cometer un error, que no vayan a cometer una tontería. Ante este tipo de confusiones hay muchas familias que sufren en Michoacán, que sufren en México. Yo creo que hoy, en esta coyuntura donde cada día se acrecentan los feminicidios, donde hay gran cantidad de mujeres desaparecidas, algunas que tendrán que ver con alguna actividad, en la que se involucran, peligrosa, ilícita, pero otras también por mucha confusión. Y ese es el mensaje que de corazón hacemos a las personas que la puedan tener, que la liberen, que investiguen bien, que no se cometa un error. Señor gobernador, estamos cerca de que llegue la Navidad y yo creo que ninguna familia que tiene un modo honesto de vivir, de trabajar, de lucha, pueda ser víctima de alguna confusión. Señor gobernador de Michoacán, pedimos, por favor, que ponga atención en este caso. Por favor, sabemos que en Uruapan hay muchas mujeres desaparecidas, muchas mujeres que son confundidas ante otro tipo de situaciones o de interés. Señor presidente de la República, pedirle que voltee a ver a Uruapan, que voltee a ver a Michoacán lo que está pasando, vivimos en una vida de violencia, de inseguridad, y los michoacanos y los uruapenses que trabajan honestamente, que merecen vivir en paz, yo creo que deben de recibir el respaldo y el apoyo de los gobiernos. Señor, algo que quiera decir, señor Roberto, platíquenos qué fue lo que pasó, qué llamado le hace a estas personas que vienen a su esposa, el pueblo de Uruapan quiere escuchar. Por favor, que por favor no lo arreglese, por favor, que vamos aquí a la casa, que tengo que lo arreglese, y ella, ella no hacía nada malo, ella nomás trabajaba, ella fue muy entusiasta, era su trabajo, su cuarto día de trabajo en esta empresa, por favor, que ella no hacía nada malo, más que trabajar, por favor, no le hagan años en presa, por favor, por favor, se los pedimos de corazón, los pedimos, ayúdenos a toda la gente, por favor, si ven, salgan, por favor, ayúdenos, estamos desesperados, qué hacer, ayúdenos, el juicio de la tierra, regresen a la comida, por favor, ella no hacía nada malo, más que trabajar, ella trabajaba nomás, ayúdenos, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue levantada? Ella venía trabajando, estaba visitando tiendas, ese día nos comentó que le estaba yendo mal, que no, que si no había vendido, salió de una tienda y nos comenta que se le atraviesa un carro y la bajan, se la llevan con violencia, y le dijo, pues sabemos, no sabemos más, que nos hayan comunicado, que nos hayan hablado, que nos hayan pedido un rescate, no sabemos nada, por favor, regreso, de eso la conviene, no, 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 no la maltrate, no le hagan daño, por favor, regreso, su hijo la espera, su madre está muy mala, está desesperada, por favor, regreso. Algo que quieras comentar, cómo desaparece, cómo fue levantada tu mamá, sin miedo, sin temor, porque los michoacanos, los uruapenses, estamos cansados, estamos cansados, tenemos que alzar la voz, no queremos tener problemas con nadie, pero tampoco podemos permitir que esto siga pasando, no podemos permitir, tenemos que alzar la voz, aunque corramos riesgos, aunque esto sea peligroso denunciarlo, tenemos que alzar la voz, porque no puede seguir pasando esto en Michoacán, no puede seguir pasando esto en Uruapan, no se pueden seguir afectando a familias honestas, a gente que es víctima de estas confusiones, de estas equivocaciones, no se puede seguir enlutando a nuestras familias de Uruapan. Tenemos un territorio muy bonito, gente que trabaja honestamente, gente que quiere salir adelante. Lamentablemente tenemos una bola de cobardes que nos representan en el gobierno, de corruptos, que no tienen valor, que no tienen huevos para defender a la población, y que están contaminados. Yo les hago un llamado, que no solamente sean el discurso, que no solamente sean el discurso de defender a las mujeres, que se demuestre con hechos los que tienen el poder. Para poder hacer algo con las familias que están desprotegidas en el Uruapan. Que desde la Cámara de Diputados, desde los órdenes de gobierno, desde las representaciones que tengan, no se hagan pendejos. Sí, no se hagan pendejos, no se hagan tontos. La ciudadanía requiere hoy la presencia de todos esos actores políticos, de todos esos actores sociales, de todos los representantes de gobierno, para poder atender este tipo de situaciones. Pero no las atienden porque le sacan. Le sacan. Y eso es lamentable. Que las instituciones encargadas de brindar seguridad, de impartir justicia, no tengan la capacidad, por lo menos, de brindar seguridad a la gente honesta, a la gente que trabaja. Yo estuve platicando con esta familia. Le comenté si su señora había algo, algún indicio que la involucrara en alguna actividad que estuviera fuera de la ley, que estuvieran, que si se habían percatado de que tuviera alguna situación que se saliera de la normalidad de su familia y me comenten que no. Muchas mujeres, muchas mujeres tienen que salir a trabajar y tienen que asumir este tipo de riesgos, de andar en la noche, de salir muy temprano de su casa, para llevar un sustento a su familia, para subsistir económicamente ante esta crisis. Quiere decir que ahora ni eso es una garantía para vivir en paz, el vivir de manera honesta. Pues yo les quiero pedir, por favor, que nos ayuden a encontrar a mi mamá. Yo siento que todo esto fue un error. Mi mamá es una persona muy querida en Uruapan, mucha gente la conoce. Mucha gente ha tenido convivencias con ella y saben de lo que hablan. Mi mamá era una persona muy alegre, muy platicadora, tenía buenas amistades. Con todo el mundo se llevaba bien, le faltaba siempre una sonrisa. Ya viene su cumpleaños y qué mejor que nos la regresen para pasarla con ella y abrazarla, porque yo lo que más quiero es verla y escucharla y abrazarla y tenerla conmigo. Mi hermana, su madre, sus hermanas, todos en las casas estamos muy preocupados por ella y la verdad, quiero que me regresen a mi mamá, por favor. Se los pido de corazón, por favor, regrésenme a mi mamá. No es justo lo que hacen ni... No, no puedo vivir con esto. Se come por dentro, por favor, regrésenme a mi mamá. Se los pido. De corazón. ¿Qué corazón? Pedimos, pedimos que haya resultados. Yo siempre voy a estar a favor de apoyar a la ciudadanía. Y antes de poder hablar por algo que no corresponde, escucho, escucho cuál es su entorno familiar, cuál es su estatus económico, para darnos cuenta realmente que es una gente trabajadora, que no anda en ninguna actividad ilícita. Es gente honesta, es gente trabajadora. El señor es un ingeniero. Su hija está desesperada, su mamá, su familia. No somos objetos para que no se le pueda dar el respeto a la dignidad humana. Tenemos que alzar la voz, aunque esto genere peligro, aunque esto genere enemigos, incomodidades. Si nos callamos, si no alzamos la voz, estamos perdidos como sociedad. Yo estoy convencido de que se debe de alzar la voz ante este tipo de injusticia, que no puede estar pasando. Y los que no puedan cumplir, los que no puedan proteger a la ciudadanía, váyanse, váyanse. Porque se va a cansar un día el pueblo, se va a organizar el pueblo un día, y va a salir a defenderse. Va a salir a defenderse porque no podemos seguir permitiendo esto. No podemos seguir permitiendo que haya un vacío de autoridad en los tres órdenes de gobierno. Esto va para todos. Señor presidente de la República, voltea a ver UAPA, a través de su gabinete. Los conflictos con el gobernador, los conflictos políticos y electorales no sirven de nada. Eso perjudica mucho al estado de Michoacán. Señor gobernador, aquí está una familia, como muchas en Michoacán, que son víctimas de confusiones, que son víctimas de injusticias. No podemos seguir permitiendo esto. Tenemos que alzar la voz. Y los que tienen el poder, demuestren que pueden hacer algo por Michoacán. A las personas que tienen en su poder a la señora, yo les pido que investiguen. Que investiguen realmente. Que no vaya a ser una confusión que termine con un hecho lamentable. Como muchas personas, como muchas mujeres que se han confundido y que no han tenido la suerte ni han tenido la oportunidad de regresar a sus casas. Que muchas se encuentran desaparecidas. Por favor, chequen el tema de la señora Leticia. Y regresen a su casa, por favor. Por favor, por favor, se nos deslizó el corazón. Por favor. Por favor, a todo el pueblo de Ruapa que nos está viendo, ayúdenos. Ayúdenos a compartir. Porque hay mucha información de muchos casos que están desaparecidos en estos últimos días sobre esa zona. De muchas mujeres. Y a las diputadas, y a los diputados, y a los actores de gobierno, a los actores políticos, a los actores sociales que en su discurso ondean la bandera feminista, la lucha feminista, aquí es momento de demostrar. Aquí es el momento de actuar con el poder que hoy tienen para poder ejercer presión. Ayúdenos, por favor, a compartir con los Ruapan. Ojalá este mensaje llegue a las personas que tienen en su poder a la señora Leticia. Y verifiquen bien su situación. Y se den cuenta de que se trata de una confusión.